En tercer lugar, tenemos la Batalla del Riachuelo. Batalla del Riachuelo, Paraguay, 1865 en las aguas tumultuosas del río Paraná, la flota brasileña entabla un ballet mortal con la flota paraguaya. Los corazones de los marineros laten al unísono con el estruendo de los cañonazos. En esta danza acuática, el destino de la guerra se decide. Barcos se convierten en protagonistas de una sinfonía de destrucción y heroísmo, mientras las aguas se tiñen de historias de valentía. Síguenos para más contenido.